Vamos a tratar de darle al dolor al Señor a través de una hermosa alabanza. ¡Amén! Cuando en prueba ha sido yo, estoy en tu alma y te sientas solo y triste en este mundo. No te olvides que el Señor está contigo. Traeme tus cargas a Él, hermano mío. Y gracias al Señor en la prueba al que sientas en este mundo. El Señor, con su santo amor, Él engugará todas las rimas que brotan de tus ojos. Hoy, hermano mío, en la prueba y en el dolor, alaba, alaba a Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano mío! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! Aunque sientas el dolor de todo tu sufrimiento, el Señor ha prometido en su palabra, Él no entendía sanar nuestras heridas. Muchas gracias al Señor en la prueba. ¡Amén! Y aunque sientas en este mundo, el Señor, con su santo amor, Él engugará todas las rimas que brotan de tus ojos. Ahora, créanme sus cargas que brotan de tus ojos. En la prueba y en el dolor, alaba, alaba a Cristo. Oh, hermano mío, no te olvides de tu Señor, tu Dios, Besar contigo, oh hermano mío, aunque sientas que el dolor de todo, tu sufrimiento, el Señor ha prometido en su palabra. En aquel día sanaba nuestras heridas.